Estamos llegando al fin Mira de lindo Acá suben las ilusiones al tope Y llegamos señores A paso de la patria La positiva Bueno acá llegamos a paso de la patria amigos Ya nos ubicaron en un departamento En un complejo inmobiliario del sol Que trabaja en conjunto con la gente Del paso pesca La verdad que está muy bueno Bien ubicado A media cuadra del río Tiene bastantes opciones De alojamiento Muy bonito Ahí está Sergio Primera vez que viene a corriente Sergio Dos dormitorios Dos dormitorios Acá duermen Tres Cuatro Seis Siete personas pueden dormir tranquilamente Muy bonito Bien ubicado Sobre todo la ubicación es muy buena Así que bueno Ahora nos vamos a acomodar Vamos a comprar Espectacular amigos Vamos a comprar unos víveres Que no tenemos nada Vamos a hacer un asadito El quincho hermoso este que hay acá Y de ahí Nos vamos a pescar Y mañana tenemos lancha Con el paso pesca Y el sábado también tenemos lancha Con el paso pesca El clima está medio inestable Lluvia Pero hace calor como siempre Acá hermoso Miren la pileta Espectacular Miren el deck ese ahí Para venir en el verano Muy bonito Uy perdón Este es uno En el departamento Buenas ¿Cómo te va? Aprovecho Gracias Muy hermoso el lugar Está en el changolito Para irse a pescar Y es impresionante Lo que creció el Paraná Con la apertura De las compuertas de Itaipú Desaparecieron las piedras Que estaban allá La isla que siempre Históricamente estuvo ahí Está ya prácticamente Tapada La zona de pesca era Pero no sé Treinta, cuarenta metros Más abajo del árbol Y miren a dónde está llegando el agua Increíble Muchísima, muchísima agua Creció muchísimo el río No, no, no La verdad Impresionante Ya todas las piedras Que estaban allá Ya no están más Muchísimo nivel de agua Tiene el río Mucho Pero está Vamos a ver Venimos con toda la fe Así que vamos a probar A ver qué onda Y ya les vamos a ir mostrando Chango Primera tirada de gancho En paso de la patria Octubre 20 de 22 Vamos a ver qué sale No, si viene Si viene Ahí viene Mira cómo cabecea acá Ahí está Sergio Debutando en el Paraná Sergio Esa guardaba para acá Nada para mañana Sí ¿Sabes qué? Bueno amigo Mira que es una mojarrón Con manchita Esa la guardamos de carnadita Sí Está tremenda Esa para poner la bañada Para el dorado Bien, bien Bueno amigo Mira esa boquita Hermosa Cologre Puntito Espectacular Especial Ahí está el amigo Verna Debutando Primera boquita Del día Lleva lindo Vamos Vamos Por atrás Por atrás De Verna Por atrás De Verna Bien ahí Amigo Mira ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Si estamos Está Borillito Acá Podés Acá Tranquilo Linda 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 Boga Hermosa Boga Esa va Derecha A la parrilla Verdad Que es Boga Bien ahí Verna Espectáculo Un bogón Tremenda Boga Tremenda Tremenda Boga Amigo Aquí están Muchachos Mira a quien Trajimos Al Paraná Debutante Total ¿Cómo están? ¿Qué tal Sergio? La experiencia El viaje Espectacular Gracias a la gente Del Paso Pesca Por invitarnos Gracias a ellos Que nos han invitado La verdad Que está Muy buena Está fantástico Compartir la tarde Con ustedes Es hermoso lugar Y para mañana Tenemos toda la Lancha El sábado También Lancha Ahí está La estrella Del equipo Verna Él saca Boga grande Nosotros estamos Acá siringueando Y bueno Acá estamos Y quiero mandar Un saludo A mi amigo Del alma José Cazula Que nos debe Estar mirando Seguramente Desde su casa Mira amigo Acá estamos ¿Está en vivo? A usted La próxima Venimos juntos Mi hermano Así que bueno Vamos a ir mostrándole A poco Todo lo que vayamos Haciendo En estos Tres días Que tenemos Acá de pesca Tres días Tres días Son tres días Tres días Tres días De pesca Full Lo vamos a aprovechar Al cien por ciento Sin descanso Así que bueno Hermoso El clima Ahora Cuando llegamos Estaba lloviendo Nublado Pero bueno Trajimos La buena La positiva Como dice Mi amigo Sergio Acá Jejeje Ahí están Los chamos Pescando Son las siete De la tarde Más o menos En el paso De la patria Ya sacaron Dos Tres bogas Y un bagrecito Blanquito Chiquitito Que recién Acaban de devolver Al agua Esta es la obra Espectacular Miren Miren lo que es Esto amigo Está picando Con miñoca Y A veces Con maíz Pero más Con miñoca Hoy El pique Ahora Por lo menos Está con miñoca Y trajimos Sábalo También Ya disecado Salado Pero con eso No había ni pelota Todo lo que salió Salió con miñoca Y un par De pique Con maíz Pero Lo más picante Y lo más efectivo Fue la miñoca Así que bueno Acá estamos Un hermoso día Pintaba para feo Pero se despejó Totalmente Ojalá que mañana Haga un calor terrible Mañana nos vamos A la lancha Con la gente Del paso pesca Hoy día Nos hospedamos En En un complejo Que nos Nos brindó La gente De Inmobiliar al Sol Muy bonito Muy cómodo Con pileta Tiene Varios departamentos Tiene un quincho Que da la calle Dos asadores De lujo En el quincho Para grupos Y Y familia La verdad Muy recomendable Tiene todo lo que necesita Uno Para venir de vacaciones O una escapada Entre amigos Para venir a pescar Así que bueno Acá estamos Ahí está Sergio Por lo menos salió Un mini surubí Un mini surubí No se le puede pedir Más de la vida Impresionante Una postal Ahí van a sacar Una lancha Qué atardecer Impresionante ¿Más de lo de México? Sí Qué atardecer Tirarnos Ó accessory Gracias.